Música Muy buenas a todos chicos y chicas Soy LOL de System y hoy estamos de nuevo En una nueva promoción de canales Esta ya es la cuarta semana Si no me equivoco y dudo que me equivoque Y que tengo para vosotros hoy Pues tengo a Mike Gold Que sube prácticamente todo Juegos indie Luego vamos a hacer un poco de juegos indie Y que podéis ver Por ejemplo en el canal de Mike Gold Pues tenéis sobre todo reviews de juegos indie Como he dicho ya antes Como Cargo Commander También hace series de ellos Por ejemplo veis que Awesome Notes lleva capítulo 4 Dungeon Lords lleva 4 capítulos también Intrusión 2 lleva 3 Que por cierto Intrusión 2 me ha gustado muchísimo este juego Le di like al vídeo Porque la verdad es que me gustó mucho ese juego Lo tengo bajado yo también Más cosas que sube Pues la intro de su canal También tiene un par de cosillas por aquí Como Shank 2 Es un canal que la verdad es que tiene Muchas posibilidades de crecer Carter Crusher también Y os lo recomiendo mucho Así que os voy a dejar Como siempre 20 segunditos de vídeo Me voy a saltar la intro Y 20 segunditos de él Si esto carga Ya sabéis como va mi internet Es una completa gozada Voy a meter un poquito más de gameplay Porque si no Si nos quedamos aquí No tendrá mucha gracia Ahora Todo vuestro Y vamos a jugar con otro personaje Ya que Como estáis viendo El Voltar no tiene más de sí No da El chico no da para más No podemos pedirle Graja al hormo A ver Vamos a ver si podemos comprar Mira Mira Lo que es que tiene el acento Bueno hasta aquí No sé si me estáis escuchando el teléfono Pues que me están llamando ahora Bueno ya he parado Bueno otro canal Es GamerNorte Que Que sube GamerNorte Pues Sube un poco de todo Le he dicho también Un aviso de Battlefield 3 Y es que Lo que pasa con EA Que está poniendo Copyright a los vídeos Que Si eso Que vaya con cuidado Que los borre O que vaya con cuidado Una de dos Sube World of Warcraft Sube juegos varios de Steam Creo que esto es Modern Warfare Creo Creo Ahora os lo digo No Gotham City Perdón Si me ha ido la pinza aquí Vamos Que da gusto Es un canal muy pequeñito Tiene muy pocos vídeos Sube también Killing Floor Con gente Va a subir También Más series Cooperativas Con subs Y tal O sea que Si os gusta Participar en canales De De youtubers Este os lo recomiendo También Os voy a dejar Este vídeo 20 segunditos Killing Floor con Madpollo Vamos a ponernos un poquito Por aquí Por ejemplo Por aquí Más o menos Estas armas no las tengo yo Estas armas no las tengo yo De armas De armas de Halloween Podéis jugar con él A cualquier juego Que le pidáis Seguramente O sea que Simplemente Preguntadle a él Informaros un poquito Y seguramente Jugará con vosotros Siguiente canal Es Zornamer Gamer Este es su segundo canal Antes era Zornamer Gamer Normal Ahora es Zornamer Gamer HD ¿Qué sube Zornamer? Pues sube Speedards Rapiditos Son basequitos Pero siguen siendo Bastantes mejores Que los míos Sinceramente Los míos Son bastante malos ¿Y qué sube? Pues Sube también Como he dicho Cooperaciones con youtubers Sube ¿Veis? Aquí estaba con Call of Indie Aquí está conmigo Le va el ordenador Un poco mal Es viejito el ordenador Así que no tiene Muchos gráficos Sube Call of Duty 1 Que es algo que La verdad es que Prácticamente nadie sube Ya a Call of Duty 1 Y él lo está subiendo ahora La verdad es que Es una serie Que estoy siguiendo También Troleadas Esta fue una troleada Telefónica de Xbox Y la verdad es que Os recomiendo mucho No os la voy a poner Porque quiero que la veáis Vosotros mismos Y no sé ¿Qué os voy a poner? También sube Minecraft Por cierto Ahora que Lo acabo de ver O sea He pasado antes por encima Pero no No lo he visto Sube también Legend of Zelda Majora's Mask Juegazo donde los haya Y os voy a dejar Por ejemplo Mira el vídeo En el que salgo yo Ya puestos Que tos tengo últimamente Son cuatro minutitos Vídeo cortito Pero os voy a poner Veinte segunditos Como he dicho Aquí Más o menos Uno cincuenta y dos No hablaré Así que si me escucháis Es el vídeo Vamos a ir por aquí Llega el caos Es que me los cargo Es que me los cargo Vamos a ver Eh hijos de puta Hijos de puta Vale Eh dale a este Va a gozar Vais a gozar cabrones Vale Es un gamer jovencito Eh Ya sé que este juego Le va con muchísimo lag Pero no le pasa con todos Por ejemplo en Call of Duty También le va un poquito Con lag Pero no tanto Vale Ahora os lo enseñaré Vale Solo os pongo Nada Diez segunditos Para que veáis Que no le va tan lento Es simplemente Para que lo comprobéis Y no me digáis Eh eres un mentiroso No No Mentir no Aquí de todo Menos eso Hijo de puta De que me acabo con la pistola Hostia Me lo vamos a poner en silencio Para que os os comente yo Veis que le va un poquito lento Pero el juego le va Vale Joder Tiene Youtube De ponerme los Vídeos en 2.40 De verdad ¿Por qué? Why you throw me? Why you throw me? No lo veis Que se ve bien Y va eso Un poquito lagueadito Pero se puede ver bien Y se puede gozar Se puede gozar Bueno Aquí tenemos a Eonel Indies Que jugué con él Hace poco En el especial de De Call of Indie Aunque ya lo seguía de antes La verdad Y quiero Ayudarle un poquito También con el canal ¿Qué sube en el Indies? Pues Igual que Que él Que Mike Gold Pues sube también Juegos Indie Por ejemplo Aquí tenéis Hace una serie Que es Retro City Rampage Que la verdad es que me gusta Mucho esta serie Os voy a dejar el vídeo De hecho ¿Qué más sube? Metal Slug Sube Roguelike Que es un juego Bastante extraño La verdad Es como una mezcla de ¿Cómo se diría? De Minecraft Y Y no sé Y Zelda Por ejemplo No sé Es Es raro Pero es interesante La verdad es que es un juego Bastante digno de De ver y probar Y eso Juegos Indies general Os voy a dejar 20 segunditos Me encontraré el coche Pero tú tendrás que Hacerme un par de favores antes Ay Que mal rollo de gente Han adquirido las llaves Del coche Me estoy mareando Vais a ver como es El casino de aquí Buenas amantes del entretenimiento ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estábamos aquí Lo dejamos aquí A él también le pasa lo mismo Que las cosas se le procesan Como le da la gana Con Sony Vegas Ay, te entiendo, tío Te entiendo Tiene bastantes vídeos Aunque Ponga aquí que tiene 160 suscriptores Y tantas reproducciones Tiene bastantes vídeos Solo que no sé por qué No es tan conocido Como debería Esta vez sube Crisis Core un poquito Aunque creo que ya Ya la acabó Si no me equivoco Y os voy también A traer a Duhopi Ya sé que A Duhopi lo conoceréis mucho Lleva 1290 suscriptores Y lleva bastantes reproducciones De vídeo Pero últimamente Está de capa caída Y quiero darle Mi apoyo de esta manera Ya sé que no es un Gran apoyo Que mi canal es mucho más pequeño Que el suyo Pero Digamos que es mi Granito de arena ¿Vale? Para ayudar a Duhopi No veo tanto sus vídeos Como me gustaría O sea, veo menos vídeos De lo que debería Es un canal que No sigo tanto Aunque de vez en cuando Me voy pasando Y me gustan los vídeos Que hace Y de verdad Ya que lo veo tan de capa caída Tiene muchos suscriptores Sí, pero no se pasa Casi nadie por él Realmente O sea, comparado con los suscriptores No tiene tantas repros Fijaos Hace 3 horas 36 reproducciones No se pasa tanta gente Hace 4 días 66 No se pasa tanta gente Así que Duhopi Si me estás viendo Este es mi Mi granito de arena Para intentar que la gente Vuelva a verte Para que te animes De verdad Que te lo mereces Os voy a dejar Un gameplay de WorldZ En 2.0 A ver Vamos a adelantarlo un poco Hasta aquí Más o menos Bueno, esperad Que va a salir el anuncio Ya verás Lo veo Ah no Es YouTube trolleándome YouTube trolling Bitch Como no A ver si se adelanta Ahora Aquí os lo dejo también O no Es campo Yo no lo sigo No lo sigo Pero están ahí Es que no quiero alumbrarles Este juego Es parecido a DayZ Pero más orientado A lo que es la acción Menos simulador Y bueno Hasta aquí llega Esta Esta promoción de hoy ¿Qué tenéis que hacer Para contactar conmigo Y para apuntaros A la siguiente A la siguiente ronda? Pues es muy sencillo Es mucho más sencillo De lo que parece Es simplemente Coger Me enviáis un mensaje Vais a la bandeja de entrada De vuestro canal de YouTube Escribir Y es tan sencillo Como poner Para LOL De System En el asunto Promoción Y en el mensaje Escribir Lo que os estoy pidiendo Aquí abajo Y que también os voy a decir Yo ahora Los requisitos También los tenéis abajo Que eso sí que no lo voy a decir Prefiero que lo leáis Aquí abajo Para no olvidarme nada Y es simplemente Es tan simple como decirme O sea El asunto Para quién Y el mensaje Es simplemente Meter Lo que vais a subir en el canal Lo que tenéis en el canal Que tenéis pensado hacer Con el canal Y no sé Comentarme un poco Como sois Que De que vais Por decirlo de alguna manera ¿Vale chicos? Así que nada Es así de sencillo No necesitáis ni suscripciones Ni leches No hace falta No hace falta nada No pido nada No pido nada a cambio Soy un alma Caritativa En este sentido Y bueno chicos Like y favoritos Si os ha gustado Suscribiros al canal Tanto al mío Como al de los demás Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós